Estudiantes de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca denunciaron violaciones a sus derechos por no respetar su descuento estudiantil en el transporte público urbano. Y es que desde este lunes que se puso en marcha el incremento de 7 a 8 pesos el precio de la tarifa del transporte público, los estudiantes que iban camino a la escuela no les respetaron el descuento. La excusa más grande fue que como es cambio de semestre, estos aún no han renovado la credencial. Y es que según sus cálculos de los estudiantes, el incremento es un golpe duro a la economía de sus bolsillos, pues antes de que éste incrementara, sus gastos de puro pasaje eran de 50 pesos. Con esta nueva tarifa, los gastos lógicamente incrementarán. Pues casi 50 pesos gasto yo al día. Sí, de puro pasaje. Muy bien, amigo. Sí, Rolando Mejía García. Y es que la Secretaría de Movilidad implementó un operativo en diferentes avenidas para detectar irregularidades en el pasaje, así como levantar quejas de los estudiantes a quienes no les habían valido su descuento respectivo. Sin embargo, los inspectores aseguraron que no lograron levantar una queja como tal, es decir, que solo denunciaban el hecho, pero no aportaban datos de los infractores. Aseguraron que de detectar estas irregularidades y tener las pruebas contundentes, la sanción más grande que podrían obtener sería en la revocación de su concesión. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Deimos Sánchez.